Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saludos amigo Dos Caras como siempre estoy aquí como invitado en la casa de mi gran amigo y paisano también al cual yo pues estoy agradecido que me haya abierto las puertas de su casa para poder hacerle una entrevista porque es como es como mi familia es un hermanazo de primera fue un súper luchador de la época dorada de la lucha libre al cual me da un gusto volverlo a encontrar porque nos habíamos distanciado por los tiempos por las ocupaciones por los diferentes trabajos pero nos hemos vuelto a reencontrar y para mí en lo personal me da un gusto enorme gigantesco entrevistar a este paisano superestrella de la lucha libre mexicana en la época dorada quiero hacer como un breve paréntesis porque yo como ya lo saben todos ustedes nací en san luis potosí como también él lo fue yo estoy agradecido con mi paisano porque pues él fue el que me abrió las puertas para yo empezar a destacar en el físico culturismo para empezar a desarrollarme como luchador profesional y este en el cual tuve la oportunidad de estar en uno de sus gimnasios ahí en san luis potosí en los cuales incluso yo gané un título como físico culturista y ahí empieza mi desarrollo como como luchador profesional porque como volvemos a repetir siempre nosotros para ser luchador lo primero que tienes es que parecerlo y les doy las gracias a mi amigo el rostro el rostro mi gran amigo hola buenas mi paisano al cual pues estoy aquí haciendo una pequeña entrevista y esperamos que nos cuentes muchas pero muchas anécdotas que tú tienes en tu vida desde la época de que empezaste estuvo el físico culturismo y la lucha libre como te desarrollaste como creciste es para ser luchador como empezaste allá en la tierra natal de nosotros a san luis potosí iba mucho un gimnasio de los jóvenes de sándwiches y ahí conocí una gran figura muy entrañable para ti y fue mi primer ídolo que tuve quien era se llamaba mil máscaras a caray si no pues si un orgullo de san luis potosí de méxico de méxico a nivel internacional además exactamente y cosas que no se han dicho de él más alta la voz no se han dicho de cosas que ignora la gente pero gracias a él conocí muchas ciudades importantes cuando era tiempo de semana santa nos íbamos a tampico a pasar nuestras vacaciones allá y ahí conocíamos a los más heridos de todo el pueblo a los más bravos que ya murieron a los más bravos de todo el pueblo y él tenía unas cosas que parecerán increíbles que se las diga yo ahora pero pregúntenme esto y para resolverles muchas cosas y muchas cosas que ignora la gente porque yo llegué a guadalajara y fue uno de los primeros que también entró a trabajar con los primeros del encordado como quien fue tu maestro en guadalajara tu ya habías entrenado lucha en san luis potosí ya habías entrenado antes lucha con quien fuiste a entrenar lucha en san luis después tu te trasladaste a guadalajara y quien fue tu maestro en guadalajara rostro en guadalajara fue el maestro de todos el que hizo a mil máscaras que hizo al ángel blanco que hizo el doctor warner que hizo aníbal que hizo a cientos de gente se me olvidó ahorita estoy desubicado pero todos los grandes de guadalajara yo los conocí gracias a cómo se llamó ese maestro guau temo diablo velasco guau temo que el diablo velasco es un maestro no 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 fuera de serie fuera de serie tienes toda la razón fuera de serie porque era los primeros que te con dos dedos te hacía que te mataba si claro y son cosas que no saben el público ni los mismos luchadores es más las cosas que yo obtengo y sé de él no las conocen ni los doctores ni los expertos en diagnosticar la fallecimiento de una persona con dos dedos matas una persona y te lo voy a explicar aquí con este dedo que nadie lo sabe no sabe se pone aquí señor aquí atrás del oído aquí y se van hasta adentro se va el dedo hasta adentro y matas una gente no lo conocen los doctores ni médicos legistas nadie ni saben cómo llegar con dos dedos a una persona era el maestro diablo velasco conocedor tenía el conocimiento él les enseñaba a todos esos secretos de la lucha libre en el cual te enseñan a defenderte por cierto este con él aprendiste a defenderte bien porque aquí en la lucha libre siempre hay una rivalidad siempre arriba del ring a veces no estás de acuerdo con x compañero tuviste problemas más arriba del rincón algunos de los compañeros tuviste que utilizar esas armas que te enseñó el maestro diablo velasco las tenía en mente y las ocupaba siempre pero no hubo necesidad de hacerlo porque no daban motivo a ello nunca como decimos los luchadores nunca te picudias con alguien con un compañero que no estuvo de acuerdo arriba del ring y bajaste incluso en vestidores no tuviste problemas porque todos los luchadores lo hemos tenido todos los luchadores a veces luchamos arriba del ring no estamos de acuerdo y bajamos las primeras veces que luché yo nos damos otro tiro nunca tuviste problemas abajo del ring con ningún luchador nunca nunca tenían miedo todos no me respetaban ah bueno porque sabían lo que podía hacer con mis manos ah perfecto sabían lo que podía hacer que con un dedo podía quitar la existencia de una persona y eso nadie lo sabía eso nos enseñó Cuauhtémoc Diablo Velasco y gracias a Cuauhtémoc Diablo Velasco en aquellos ayeres y todavía lo recuerdo y tengo pruebas y de que gustan estoy para hacerse y demostrarles me enseñó lo que es la telequinesis el diablo Velasco tú puedes descifrar que era eso de telequinesis telequinesis es mover un objeto con la mente sin tocarlo ni usar un arma ni usar algo externo yo te diga se va a levantar la mesa y quede viendo la mesa así y que la mesa se levante así eso es lo que yo sé hacer ah perfecto y se los voy a hacer a ustedes no es necesario que lo veamos ahorita pero en futuro se los voy a hacer les voy a demostrar lo que es levantar una cosa en el aire nadie lo ha visto me lo enseñó Cuauhtémoc Diablo Velasco y había unos compañeros de él que no existen ajá sí otro maestro que hayas tenido en la lucha libre rostro aparte del Diablo Velasco había unos compañeros de la comisión de voz y lucha en el Distrito Federal y nos enseñaban llaves que después nosotros sabíamos como se ponían todo pero ya las conocíamos de que alguien estamos hablando rostro de tu estancia en Guadalajara con el gimnasio del Diablo Velasco y después quiero que el público se entere de tu debut como luchador profesional de que años estamos hablando primero pues el año del 61 o 62 ajá cuantos años estuviste con el Diablo Velasco desde que empecé hasta que acabó por eso en que años me estás hablando de que años estamos hablando del año del 62 el 62 tuviste dos años con él prácticamente dos años entrenando constantemente todos los días si si no tuviera un ritmo nada ajá lo que le llamaban el cohete ah ya saber defenderse de una persona tocarlo y lastimarlo si si yo tengo entendido que el Diablo Velasco tenía todos esos conocimientos que tú mencionas así es y que todos sus alumnos para que salieran bien preparados para defenderse arriba del ring así es este tuviera la facilidad de poder este salir adelante siempre verdad así es y pues cuando se aprenden bien las cosas porque se tiene un gran maestro pues esa es una de las ventajas que se tiene para destacar en la lucha libre tu fuiste siempre una estrella de la lucha libre desde que debutaste desde que entré cuando debutaste este rostro en Guadalajara en el 63 en el coliseo de Guadalajara en el coliseo de Guadalajara cosa que ignoraba yo porque todos empiezan la tercera lucha en la segunda en la cuarta en la quinta yo empece como estrella ajá te acuerdas quiénes fueron tus compañeros o fue mano a mano relevos como fue fue el se me escapan ahorita los nombres es el que emulaba al médico asesino un señor que decían el enfermero siempre traía cargando una maletita porque el enfermero de la lucha libre del médico asesino ah ya eran los grandes ajá eran los meros que sabían todo debutaste en Guadalajara entonces en Guadalajara y fue una lucha de relevos una lucha de mano a mano tres contra tres no un torneo de parejas fue un torneo de dos contra dos ah era doctor guardes y el ángel blanco entre el solitario y el rostro aquí tengo un programa tuyo precisamente que me haces el favor de mostrar en uno de los álbumes que tú tienes en el cual estás aquí en la arena coliseo el viernes 26 de abril de 1968 en la arena coliseo la lucha estrella el rostro precisamente Pantera Blanca y Raúl Mata se enfrentaron a Vica Mezcua y los gemelos gemelos diablo por lo que estoy viendo así es esa ocasión te acuerdas de esa lucha este rostro te acuerdas si quien salió triunfador era tu debut te pusiste nervioso que te pasó cuando subiste a luchar por primera vez arriba de un ring conocí a la primera persona que estaba mero acá abajo se llamaba Félix Búsqueda que era el que nos llevaba en las camionetas a las giras exacto si lo conocí yo Félix Búsqueda ajá y a todos los grandes eventos estaba ahí el presente para para ver cómo salíamos y y que no hubiera mala disposición de fondos se decía en ese entonces que no daban un quinto por la lucha libre antes y yo les quiero decir cuando yo empecé en la lucha libre fue muy bien pagado fue muy bien pagado porque ganaba igual que en Santo que en Udémon que los más grandes luchadores que ha habido en la historia los más grandes sin mucho me olvidan pero son los primeros si esa época de de la Pantera Blanca de Raúl Mata que fueron luchadores que incluso destacaron en el extranjero lucharon en Estados Unidos ellos sobresalieron exactamente que después fue septiembre negro uno de los mejores excelentes luchadores que tuvimos a nivel nacional y a nivel internacional los famosos gemelos diablo también yo me acuerdo que los gemelos diablo también estuvieron en Estados Unidos y de ahí salieron a a muchas partes del mundo yo en una ocasión los encontré en Japón y también unos excelentes luchadores discípulos también del diablo Velasco y sabían defenderse muy bien y sabían defenderse muy bien exactamente cuánto tiempo estuviste este luchando dentro de las empresas que había en ese entonces cuál era la empresa principal para ti para trabajar para luchar donde tú debutaste y de ahí seguiste cómo se llamaba esa empresa empresa mexicana de lucha libre la comandaba el señor Lutero González dueño de la arena México de la arena coliseo un lugar donde se cayó uno de los primeros ídolos eran dos uno se llamaba El Santo y el otro se llamaba blachado y los dos se emergieron como saetas pulmonorosas hacia arriba y no tenían por quién inclinarse la gente hasta que el señor Lutero les habló y les dice yo soy a que ustedes ustedes mandan acá pero el que mandan los centavos soy yo yo soy el empresario y al ser mes dado cantidad de cosas a ustedes que más les puedo dar y dijo uno de ellos queremos un torneo personal entre santo para ver quién es el máximo ídolo ignoro cómo fue la trayectoria pero se quedó el santo en el puesto ah muy bien y bajaron a y bajaron a como se llama a la escuadra a ver te acuerdas de quién era ese luchador alejandro cruz alejandro cruz blachado alejandro cruz blachado unos más grandes vivía en la calle que está cercana al centro de la ciudad de méxico ahí vivía rostro una pregunta que es una inquietud muy grande este comúnmente cuando uno empieza como el caso de ustedes es tuyo principalmente debutaste en guadalajara y andas en provincia casi siempre si para que madures para que aprendas este para que te desarrolles profesionalmente y después cuando yo te den actitudes así era antes los empresarios te traían a méxico y te debutaban porque como se dice en los toros el que no triunfa en la arena en la plaza méxico no triunfa en ningún lado y así se decía en la lucha libre el que no triunfaba en la arena méxico pues sabe después de que nunca había existido verdad tú llegas a méxico y debutas en que arena el coliseo en la arena méxico pisaste en la arena méxico también entré debutando como estrella en la arena méxico un viernes perfecto en la arena coliseo en la arena coliseo también si yo me acuerdo yo recuerdo que estuviste en la arena coliseo cuando tu llegaste a así es y eso en que época te acuerdas en que año mas o menos fue en el 65 o 66 entonces era el tiempo de Raúl Mata ajá el doctor Guarnes ajá el ángel blanco el enfermero ajá que era la secuela del médico asignó ¿tuviste algún campeonato, rostro, en la época en la que estuviste activo luchando? no porque para un campeonato necesitábamos dejar varios días en el gimnasio para entrar de lleno al campeonato y en ese tiempo estábamos para el dinero ya, y este, entonces nunca tuviste un campeonato porque yo estoy viendo aquí unos postres aquí, unas fotos que dice quiero ser campeón, no me interesa el dinero quiero ser campeón aquí en unas fotos que tú tienes cuando usabas esa máscara un poquito diferente a la que traes ahorita porque traes como unas cejas esa máscara que estoy viendo aquí en esta revista ¿es la primera que utilizaste? sí señor, fue la primera que existió porque no iba a conocerla y la hice yo mismo porque yo pensaba poner el nombre del rostro, del rostro de una persona el rostro de dos caras, el rostro del presidente de la república el rostro del presidente de Estados Unidos el rostro de un asesino, el rostro de alguien popular, famoso popular, famoso pero salía muy caro entonces mandar hacer el diseño de la cara de una persona sobre la máscara y como le echábamos diario las rompíamos las tronábamos y cada máscara entonces nos costaba era bastante cara casi una cosa fuera de serie valían mil quinientos en aquel entonces muy caras muy caras muy caras las máscaras del rostro entonces yo pensé dije yo tengo que hacer una cara de un rostro y dije ¿cómo le haré? pues yo mismo en una máscara de color metálico de pana le puse yo cejas con un pincel y sobre eso le puse todavía las pestañas y le puse unas sombras aquí azules abajo para que se supieran que era el ojo así empezó la máscara del rostro porque yo pensaba hacer un rostro pero un rostro digamos de de Benjamín Franklin de un presidente de la república oye rostro una pregunta una pregunta que a mí me inquieta porque tú fuiste ese físico culturista tengo fotos aquí que estoy viendo precisamente en este momento y este cuando eres físico culturista pues tenías una estatura de más de 1.90 un físico diría de como físico culturista y también pues parecías galán de cine hermano es lo que estoy viendo aquí que eres un galanazo ¿por qué te enmascaraste? me enmascaré porque quería llegar a ser el número 1 en la lucha libre pero también sin máscara podías haberlo hecho porque eras bien parecido tenías figura presencia físico ¿por qué te enmascaraste? porque solamente porque solamente los que tenían máscaras eran los que sobresalían antes uno de los que de los que tenían una cara horrible como el cavernario galindo es la verdad sí, sí, es cierto o sea los que sobresalían y los que tenían buena cara o algo pues ahí está en paz descanse había muchos ídolos como era el Apolo Curiel bien parecido David Curiel de Guadalajara ¿tú lo conociste? ¿sabes luchaste con él? no, ¿cómo no lo voy a luchar con él? con David Curiel era de el Apolo Curiel de Guadalajara no, de Guadalajara no, de Cuernavaca David Curiel el Apolo Curiel sí y tuve muchas renombranzas con él pero todos cuando me veían querían acabarme era la primera historia de ellos me agarraban y me decían hasta que te conocí porque no bajas esta noche del ring era la primera que me decían ¿y quiénes eran esos que te decían? ¿qué luchadores tenías que te enfrentabas a ellos? pues me enfrentaba a ellos todas las noches porque eran unos de mis adversarios que medían un 85 y pesaban 95 98 kilos era el doctor Warner de se me va el pensamiento desde donde era el doctor Warner si era el de donde los luchadores el doctor el doctor el ángel blanco la famosa la famosa ola blanca y además usted era muy temida por cierto y hablaba como ellos porque los imitaban me decían hasta que te tocó ahora conmigo porque de ahorita que subamos tres cuartos de hora de cachetadas no te van a faltar ¿quién te decía eso? el doctor Warner y el ángel blanco al principio me sacaban de onda pero cuando estaba arriba se ponía mal tú por tú y me encrispaba yo cerraba mis manos échenle vamos a ver cómo salimos y cuando decía yo eso la gente se doblaba así me pasó con con el 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 doctor Daniel y con el ángel blanco con la famosa ola blanca otro de tus rivales desde ese entonces tú te enfrentaste al vikingo a Renato Torres claro el vikingo y Renato Torres eran los llamados hippies se hicieron llamados hippies después porque cada quien debutó uno por un guayote y por otro el hippie Renato Torres era de chihuahua Renato Torres y el otro se llamaba Renato Torres y el vikingo y el vikingo luchísticamente así sus nombres si así es había un exótico en esa época un exótico había otro que otro que se llamaba el adorable rubí luchaste contra él con el adorable rubí pues piensa que aquí el piso con él hombre digas el adorable rubí eran los primeros salieron a preguntar como el sistema de los personas que imitan a las a las mujeres el adorable rubí el exótico el exótico el exótico pero no se pintaba no se ponían si 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 se ponían y una vez también se me ocurrió decirles estabas en contra de ese tipo de luchadores porque cuál es tu situación contra esa gente de tercer género porque yo era técnico y ellos usaban la cosa feminista para indicar tal o cual ahora verás cómo te va a ir y yo les permitía que hiciera todo eso al lado del exótico ajá y yo fui el que les dio unas unas cuantas puntadas muchachos o no ustedes de los dueños de la arena porque no quieren si ustedes con el afán que traen como son que los veo habían de llegar con un ramo de colores en la mano y a la que la persona que ustedes vean más destacado o bien presentado llegar y decirle toma por favor y dárselo y saliéndome de de rueda porque yo no estoy ni a favor de ustedes ni nada yo quisiera que ustedes destacaran inclusive cuando les den el ramo de colores ahí en la arena veis un ósculo un beso y verán cómo se se gana la gente exacto eso lo sigo un poquito al pasado antes de ser luchador profesional en tu estancia platícanos algo de tu tierra natal o de nuestra tierra natal no es bien porque nacimos allá en Salud.sí tus inicios en San Luis Potosí como levantador de pesa físico culturista o ya habías aprendido en San Luis algo de lucha olímpica de lucha de lucha de lucha un poquito de lucha olímpica en la universidad autónoma potosina la UAP y ahí gané concursos y gané muchos gané el mister San Luis Potosí en que años te acuerdas cuando lo ganaste en 1963 gané el mister greco gané el mister aguascalientes también mister centro de la república mister gimnasios del club Hércules también tuve varias ya mister mister universidad también te gustan si fui mister universidad ya ¿cuántos eres como competidor de fisicoculturismo tuviste rostro pues muchos toda mi vida ajá fui mister universidad autónoma potosina mister gimnasios mister este mister distrito federal mister acapulco ajá mister centro de la república eso es y luego fue mister méxico muy bien llegué a mister méxico eso es no no pues lo que estoy viendo en este álbum que tienes aquí donde estás en una competencia en el cual estás en primer lugar a nivel nacional ganaste a nivel internacional como fisicoculturista fuiste alguna parte del mundo no no porque en aquellos ayeres era muy difícil que una persona de de una parte pequeña como éramos nosotros sobresaliéramos a un lugar fuera de del mapa y tú tuviste un gimnasio ahí en San Luis Potosí donde yo empecé a hacer ejercicio con pesas y el cual pues yo me acuerdo perfectamente de ese gimnasio y tú me dices esa oportunidad y además recuerdo que a ese gimnasio no me acuerdo fui con un compañero tuyo no me acuerdo y nos metimos ahí al gimnasio de José Castañeda Lince en la calle de Tacuba Lince arriba donde venden perfumes exacto si en la ciudad de México y entraste y yo queriéndote satisfacer dije a ver sabes salir de bandera sabes salir de para atrás no inténtalo me voy a quebrar un brazo inténtalo porque todos se mueren en el intento y nadie lo logra ajá y ahí entraste tú y hiciste tu primer entrada de volada ajá pues yo ni me acuerdo yo sí me acuerdo que entraste y hiciste tu primera volada agarraste la cuerda con dos manos ajá viste la maroma en el aire y caíste parado nos quedamos sorprendidos porque lo hiciste ya y como ya traes buen físico porque si alguien tuvo la facultad del físico fuiste tú no al contrario pues yo estoy agradecido porque tuve tenía entonces yo 16 años de edad era muy jovencito y realmente pues tuve la oportunidad y una de las ventajas y si no me da vergüenza decirlo nunca me cobraste colegiatura nunca nunca pagué una mensualidad porque me diste chance de empezar observaba observaba que tu físico era fuera lo usual las piernas que tenías siempre ganabas todos los concursos de todos los gimnasios porque tenías unas piernas comunales si si no pues si es que fue una época en la que uno empezaba con nuestros pininos de llegar a tener un físico con presencia y pues se prestaba para también empezar a hacer este competir contra otros y tratar de sobresalir de ganar darte a conocer si así es y eso fue pues una de las primeras ocasiones que yo competí que tú me diste esa oportunidad de entrenar en tu gimnasio y el cual pues yo también pues como todo día muy agradecido con todos pero quiero que sepas que que esa vez no hubo amistad no hubo nada tú saliste por ti solo lo ganaste por el buen físico que tenías tenías un físico envidiable muchas gracias bueno pues gracias a gracias a ahora sí que el ejercicio te puedo hacer un elogio en los gimnasios se marca el 100% de un gimnasio el 50% está en la pierna y el 50% está para arriba tú tenías el 50% tus piernas y tus pantorrillas jamás igualado en ningún lugar pues sí venías tú de esa de esa idolatría o de esa familia que tenías pues sí había una genética muy especial de la familia el cual ya había cierto desarrollo así natural en lo que ven siendo las pantorrillas principalmente y la pierna se puede decir así es lo de arriba como tú dices el otro 50% pues es a base de desarrollo sí los diferentes ejercicios los construyes lo construyes abajo ya se viene con ello la otra vez ya casi de genética sí así es sí ¿te acuerdas algo de San Luis Potosí dónde sobre qué dónde empezaste a entrenar pesas tú había un gimnasio que se llamaba el Débiles y Poderosos Débiles y Poderosos porque la entrada del gimnasio Débiles y Poderosos era una puerta que el que iba entrando estaba delgado delgado y cuando salía por la puerta el que salía salió así como me ves terrible con brazos y abiertos terrible ajá porque era poderoso exactamente el gimnasio Débiles y Poderosos ¿dónde estaba ese gimnasio te acuerdas ahí en San Luis Potosí yo he conocido uno que estaba ahí en los portales y piña que le llamaba no sé si tú fuiste sí no pero eso fue la segunda vez la primera vez salió ese gimnasio salió en la calle de primera de mayo un lugar donde se hacía un refresco que jamás lo volvieron a ver se llamaba el Kiss K-I-E-S el Kiss y ahí salió el 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 refresco y lo hicieron y lo hicieron gimnasio y en ese gimnasio ganaste algún título sí ¿tú fuiste ¿tú fuiste Mr. San Luis? sí yo fui Mr. San Luis Potosí aparte de todos los concursos que yo le dijiste que había ganado sí gané muchos concursos en muchos lugares que la gente que la gente ni sabe oye yo me acuerdo que que tuve me acuerdo cuando nos veíamos hace años atrás que tú sabías hacer tus máscaras tú te haces tus máscaras tú te las fabricas sí ¿qué se necesita para hacer una máscara? ¿por qué? porque las primeras máscaras que 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 hice yo pensaba ser un un rostro mío el rostro del rostro esa era mi finalidad una máscara que no tuviera quien la hiciera que fuera una cosa auténtica de uno para enseñarla a cualquier gente y decir yo soy el rostro a ver su máscara y poner atrás de la máscara el emblema una fotografía de alguien soy el presidente municipal de San Luis Laredo Reynosa de si me explico o alguien famoso un artista conocidazo yo soy el rostro aquí sabe mi cara yo soy este luchador pero pero muy difícil hacerlo no pues que muchas gracias por esta plática vamos a seguirla vamos a seguir platicando y platicando de otras cuestiones amigos estamos en contacto con todos ustedes muchas gracias por seguirme en el canal de youtube en este momento quiero darle las gracias a mi paisano el rostro que me hizo poderlo entrevistar el cual es algo inédito porque pues voy a seguir platicando con él porque este muy pocos muy pocos conocen claro los viejos aficionados si saben quien fue el rostro y para los nuevos aficionados que yo tengo entendido que mi amigo va a tener ya su canal de youtube para estar en contacto con todos ustedes y desde ahí ofrecer sus artículos como son las máscaras no llegamos en contacto amigos les presento nuevamente este a mi amigo y en el próximo segmento nos vemos nuevamente chau